La mejor música del 2000 hasta hoy Y los programas más rompedores Europa Users, aquí comienza You No Te Pierdas Nada El programa de Vodafone You que lleva dándole a la presentadora el mismo guión desde septiembre Justo cuando descubrió que usa gafas sin cristales En Europa FM, con todos vosotros, Ana Borgade Bienvenidos a You No Te Pierdas Nada El programa que te parte la cuarentena de Vodafone You en Europa FM ¿Qué tal, Alex? Eh, pues muy bien ¿Qué tal? Estáis oyendo las aterciopeladas voces de Pablo Ibarburo y Sergio Bezos Y viendo sus caras de confinamiento Madre mía, qué color estáis cogiendo más pálido Es que a mí se me ha olvidado colocar la planta aquí, que tengo que... Lo alegra todo Perdóname Es que claro, el RGB de la cara te sube el color, ¿eh, Pablo? De repente, poner cosas vivas a tu lado hace que parezca que estés vivo Es verdad Mire, podemos ver que Sergio Bezos ha echado la colada Has hecho la colada, ¿no? ¿Nos la puedes enseñar que la tienes allá al fondo? Ah, sí, los jazoncillos Solo lavar los calzoncillos He lavado los calzoncillos Yo estoy lavando... ¿Cómo estoy lavando? Yo estoy lavando a mano Porque no me da para lavar... O sea... ¿Cuántos calzoncillos has limpiado? O sea, ¿cuántos te estás turnando por semana? Dos Me pongo uno a la semana Llevo el mismo, hoy llevo el mismo de la semana pasada, os lo juro Huele a mi madre Es que la cuarentena ya significa volver al siglo XVII o algo así Y entonces hace la lavadora, la pone a mano, pone los jazoncillos Por ejemplo, he tenido el reto de no afeitarme Y ahora que hay más cuarentena Me estoy arrepintiendo Pero era como mi objetivo ¿Y queréis que os enseñe el conflicto más dramático que tengo ahora mismo? Mira, os lo enseño Porque está en mi ventana A ver si se ve Sí En la cuerda de tender Se ha caído una prenda de alguien De un vecino Y no sé qué protocolo hay que seguir con el coronavirus Lleva dos días ahí la prenda No sé si yo no debo de tocarla Hasta dentro de tres semanas no la puedes devolver Pero lo menos que podrías hacer es ponerle una pinza Porque es que se va a pirar en cualquier momento ¿Pero cómo poner una pinza? Que eso puede estar infectado Eso lo tienes que quemar ahora mismo No tienes por qué tocar la prenda Eso hay que prenderle fuego ahora mismo No, porque está en un tendedero En la fachada de un edificio, Pablo Y es una idea regular Pero está en su ventana Si él abre la ventana Le viene la infección Del propio calzoncillo Tenéis una idea Muy, muy fantasiosa De cómo funciona el coronavirus Claro, encima está Esa es la zona de mi terracita Que yo le quito las ventanas Y me salgo a la ventana, ¿sabes? Y yo saco todo el cuerpo Para los de la radio Para los de la radio Que no estáis viendo la ventana de Sergio Bezos Dice su terracita Es una ventana Convencional Pero como Sergio Bezos Tiene el tamaño de un Minion Supongo que se sienta Y suma las piernas Es porque él vive en un primero Y debajo hay un toldo Entonces él cuenta con que Si se cae, rebota Y vuelve a subir Eso es verdad Claro No me da nada de miedo A sumarme a la ventana Vamos a empezar Con la monada del día Ya sabéis que yo Desde que estamos aquí Con el tema del confinamiento Pues cada día recomiendo O cuento algo bonito Que me he encontrado por ahí Y hoy quiero hablar de Luis Piedraíta Que como sabéis Es un cómico excelente Una persona maravillosa Y un mago regulero Y entonces lo que está haciendo Es poner en sus redes sociales Todos los días Pequeños trucos Muy sencillos de hacer Para que cuando estéis Con los chavales en casa Y estén ya en modo Desastre natural Podéis entretenerles un poco Podéis compartir con ellos Los trucos Enseñarles a hacerlo A vuestros chavales y chavalas Que tenéis en casa Y es una manera Que estén un poco entretenidos Cuando entran ya en esa hora Que no saben qué hacer con sus cuerpos Y lo único que quieren salir a la calle Bueno pues seguid a Luis Piedraíta Y veréis un montón de trucos Muy mágicos Y muy sencillos Que podéis hacer Con toda la familia Y esta es la monada del día Ahora vamos con las noticias Y la primera Me fascina Dice así Han multado en Madrid A un hombre de 77 años Por saltarse en la cuarentena Para cazar Pokémon Así tal cual Lo vamos a ver Porque el parte de la policía Así tal cual Dice Se encuentra en la vía pública Manifiesta que se encuentra Cazando Pokémon No ha mentido No ha dicho Voy a la basura Ni la farmacia Nada, nada Claro es que este señor ¿Qué os parece? Tiene una reflexión Que en el fondo Él lleva dos semanas ya En casa Y ha dicho Hostia Tiene que estar el Pokémon GO Calentito Tanto barbecho Tiene que estar Habiendo ahí Una afluencia De cuarentena Llevamos una semana Dices dos semanas Se te está haciendo largo ¿No? Que has dicho dos semanitas Muy largo Eso me está haciendo Larguísimo Yo creo que este señor Deberían dejarle ahí fuera Porque yo creo que Hace falta ahora mismo Inspiración Y un señor De 77 años Que está metiendo Dragones Dentro de una bola De metal pequeña Yo creo que inspira Toda España Además que él es público Objetivo Él es público Objetivo del coronavirus Él lo sabe Que se la está jugando Es un héroe Es un poco héroe nacional Es que claro O sea Hay héroes Pues Que hay que señalarlo Si ese señor es un héroe Yo hoy a las 8 Lo voy a aplaudir a él Solo a él Vale Perfecto Me parece muy bien Vamos a dedicar El aplauso De las 8 de hoy Al señor De 77 años Que quiere hacerse Con todos Oye Vosotros os enganchasteis En su momento Yo sí Yo O sea Yo hice una cosa Que fue muy graciosa Que era que Yo jugué un poco Pero a mí me aburría Pero se lo enseñé A mi padre Y entonces Le hice una cuenta Que mi padre Se llamaba Como cazador Pokémon Se llamaba Manolo Y empezó a dominar Todos los gimnasios De mi barrio Entonces era gracioso Porque Todos mis colegas Del barrio Tenían el Pokémon GO Jugaban mucho Y no entendían Quien coño Era el que ganaba En todos los gimnasios Sabes que puedes dominar En un punto Y que se llamaba Manolo ¿Es un gimnasio virtual? ¿De qué me estás hablando? Sí Sí Es como En los gimnasios Era donde entrenabas Y luchabas Contra otros usuarios Pero claro De los que le jodías Que se llamasen Manolo O sea Que era como ¿Por qué Manolo domina el barrio? Y era mi padre Bueno Oye Vigila ¿Cuántos años tiene tu padre? No tendrás 77 ¿No? Porque igual de repente Estamos hablando de un conocido 61 Entonces nada No pasa nada Estamos ahí Ahí Oye No sé si este fin de semana No sé si este fin de semana Habéis seguido Lo que ha hecho Ibai Ibai ha montado Un campeonato de FIFA Online Con todos los equipos De la Liga Española Y de hecho Cada uno de los equipos Lo representaba Un jugador real De ese equipo Y ganó el Madrid Con Marco Asensio Jugando ¿Lo seguisteis el campeonato? Yo no Porque yo estuve viendo La Bezos Cup A ver ¿Qué se sabe? Este fin de semana Ibai se ha llevado Como todo el mérito Pero Lo que es una realidad Es que yo he organizado Un torneo de FIFA Y ha sido un éxito La verdad ¿Cuántos jugadores ha habido? ¿15? ¿16? ¿10 jugadores? ¿10 jugadores? ¿10 jugadores? ¿En el torneo? Yo Ana no he jugado A ningún partido Entonces Sergio me ha penalizado Y estando yo penalizado Tres jornadas Llevo casi los mismos puntos Que Sergio Que ha jugado las tres Ha perdido Todos los partidos De su torneo A ver Es que como organizador Como organizador No he estado fino Porque he metido A gente que es muy buena Está Raúl Que Raúl es un fiera Porque está Todo el día Jugando Y luego está Jorge Matilla Que también Pues otro Y entonces Tenía que haber pensado Y no haberle metido Pero he metido gente buena Entonces pues ganan Pero ¿Cómo puede ser Que Marco Asensio Que está en forma Y dedica su vida A ganar millones de dólares Sea mucho mejor que tú Al FIFA Que es lo único Que tú haces Mucho más que él Marco Asensio Cuando llega a casa Juega al FIFA Yo no he jugado tanto También tengo que decir Una cosa A Marco Asensio Que es muy guay Que ha ganado Pero claro Ganó contra alguien Que llevaba el Granada Es decir Que cada jugador Llevaba su equipo Ah vale Ah cada uno juega Con su equipo Claro Entonces claro Cuando de repente Marco Asensio Se enfrenta al Leganés Pues a mí no me sorprende mucho Que Marco Asensio gane Porque tiene Al puto Madrid Si ser yo una persona Muy del fútbol Te diré que si Tú has perdido Tres partidos consecutivos Contra una persona Que no se ha presentado No estás en condiciones De hablar mal De otros jugadores del FIFA Uno de los partidos Lo he perdido 8-0 8-0 O sea que 8-0 Pero 8-0 Que se jugó Con horario Del otro hemisferio Y tú estabas durmiendo ¿O qué? Y eso no da ni tiempo Yo creo Ya solo entre goles Y celebración de gol Ya son 90 minutos eso O sea que yo no hice No hice mucho realmente Marcó el último gol En el descuento Que era como En el descuento O sea que hubo descuento Con 7-0 Me ponen minutos de descuento Pues no se entiende No se entiende Pero bueno Yo ahí sigo Yo creo que ya Cuando vas por 7-0 Yo siempre lo he pensado Cuando superas el 5-0 En un partido Habría que decir Bueno chavales Ya está Un aplauso El juego del programa Y que esta gente Se vaya a casa A jugar al FIFA Y a llevarse una victoria Hoy Porque es una injusticia Ya a partir del 5-0 Es abusar Sobre todo porque Nos ponemos unos auriculares Que van conectados al mando Y podemos hablar Con la otra persona Entonces En la segunda parte Raúl ya no me decía nada Porque sentía que yo estaba sudando Y había un silencio Nadie hablaba No sé qué regodear Solo se escuchaban Mi suspiro Cuando me marcaba goles Se oía el silencio De tu fracaso Sí, sí Qué lástima Bueno habla con Ibai Para enterarte De cómo se tiene que hacer bien Un campeonato Que por cierto También Ibai Desde aquí Te invitamos a participar Cuando quieras En un YouTube No te pierdas nada Ahora que estamos Cada uno desde su casita Y tú eres un experto En esto Por favor Cuando te dé la gana Entras aquí Como un señor Y Ah La última noticia Que voy a comentar Con vosotros Es que Soy trendsetter Macho Soy influencer ¿What? ¿What? ¿Recordáis que hace Un par de semanas En plató Me corté el pelo Como una persona Que está malite? Sí Me corté el flequillo Pues ahora se ha puesto de moda Durante la cuarentena Se ha puesto de moda Cortarte el pelo a ti mismo Y también hacerte cortes locos En las cejas ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? En las cejas Como los canis Hacerte cortes locos Se han vuelto los dos mil De repente Y ahora todo el mundo Va a salir fuera Con el flequillo De De ocho apellidos vascos Y las cejas En un gesto De eterna sorpresa Claro Es que ahora pasa una cosa Que la gente está En sus casas Moviendo las cosas Que tenían antiguas Y de repente Sacan una gorrita de adidas Un chándal Y está volviendo mucho cani Y la gente se está flipando Yo tengo ya dos amigos Con bigote Uno que se ha flipado la cabeza La gente está experimentando mucho La gente está experimentando mucho Yo solamente os voy a decir una cosa Ese flequillo Le queda solo bien a Úrsula Corvero No lo hagáis las demás Oye pues yo voy a tener Que cortarme el pelo Dime Pero bueno ¿Por qué? Yo no sé cómo voy a gestionar el pelo Pero claro Es que se empieza cortándose el pelo Y luego se ya acaba el rollo Me he hecho mi propia ortodoncia He comprado uranio Y voy a ver si descubro radio Con mi marido Creo que he encontrado Un sistema de calefacción alternativo Creo que es eso Oye Qué bien me ha quedado este trasplante Por favor Sergio Te voy a decir una cosa En tres semanas No vas a crecer Y tu pelo tampoco Entonces relájate Y déjate lo suelto Pero imagínate que asco Sergio con el trenito Con trenita Y con los mismos calzoncillos Recordemos Esa imagen es horrible Hay gente ahora mismo Que está empezando a comer Además de todas las noticias Algunas repugnantes Y otras divertidas Que hemos comentado Tenemos muchas más cosas Porque vamos a hablar Con JJ Vaquero Para que nos cuente Qué tal lleva la cuarentena Sergio ¿Nos vas a impartir otra clase De estas de cuatro y medio Son cinco? Sí Además hoy traigo sorpresa Hoy hay sorpresa ¿Qué es la sorpresa? ¿Que está bien hecho? Vale Ok ¿Qué más? Hablaremos también con Roy Por cierto Hemos conseguido que Roy Hable con nosotros Ana Soicardo Nos hace otra entrega De su diario De una Millennial Y también tenemos Un invitado De primer rango Macho Hemos tenido que quedarnos En casa Para que nos haga audiencia Arturo Valls Y para comentar Todo el programa Podéis utilizar el hashtag Quédate en casa Que es el que usamos Todos los días Hashtag Quédate en casa Y you No te pierdas nada Empezamos Estás escuchando You No Te Pierdas Nada Las dos horas de radio De Vodafone You Presentadas por Ana Morgade La mujer a la que más veces Se han expulsado De un karaoke en España En Europa FM Estás escuchando You No Te Pierdas Nada Esa conversación por Skype Con tus colegas Que se trata De larga ella Ya podrían colgar Pero luego dices No me quiero quedar solo Y te quedas De Vodafone You En Europa FM Y conectamos con una persona ¿Cómo lo podríamos denominar? A ver Pablo Sergio ¿Qué diríais De este invitado Maravilloso que tenemos? Es el mejor amigo Del hombre Sí Es como El mejor amigo De la península ibérica Diría yo A nosotros nos gusta Llamarle el Tom Hanks Español Porque le cae bien A todo el mundo Estoy hablando De Arturo Valls Hola ¿Qué tal amigos? Muchas gracias Oye ¿Cómo lleva El Tom Hanks Sin coronavirus? De momento Ya le han dado de alta A él y a su mujer Ya le han dado de alta Yo lo vi la semana pasada Ya está todo bien Parecía que sí Pero al final no ¿No? No, no Lo han pasado Y está fenomenal Salud de hierro Arturo Es que yo Bueno No voy a decir nada No digas nada Pablo No digas nada Pablo Y si no lo iban a decir Me ha quedado Censurando bastante bien ¿Qué tal Arturo? Oye ¿Qué outfit más bonito llevas? Hombre Creo que es importante Quitarse el pijama Esto anima bastante No estar en casa Claro Esto para levantar el ánimo Ponerse cositas Que vosotros os veáis Que os sientan bien Pero mira Os lo enseño entero Para los de la radio Lleva una bata De color verde Vale Chaclas De color neón No Es una falda Que ha bajado Un poquito La cosa He notado cierta ansiedad Los primeros días Nos lo hemos gastado Todo ya O sea Hemos cantado Los balcones Todos los chistes Bueno Entonces yo creo Que hay que Dosificar un poco Hay que reaccionar Porque veo Que Noto un cierto Bajoncete ¿No? A este paso En dos semanas Los balcones Van a ser como Twitter La gente insultándose Claro Claro Sí Hay que Hay que intentar Hacer cosas Extraordinarias Pero poco a poco Eso es Poco a poco De hecho Cada lunes Por ejemplo Esta noche Tenemos una nueva ración De me resbala La antena 3 Que nos ha ayudado Un poco A evadirnos Y a divertirnos De hecho Tenemos un clip De una de las pruebas nuevas Que habéis sacado Esta temporada Que se llama Vocabulabio Y en ella Edu Soto y la Terre Van a tener que Comunicarse Llevando esa cosa Que te ponen el dentista Cuando te quieren ver La bocota entera Sí Esa Esa No puede ser más No puede ser más chorra La movida Pero yo puedo estar horas Viendo eso Mira Es que es increíble Es hipnótico Mira La última que te la digo La última Sí, sí, sí ¿Qué has entendido? Gasolina ¿Qué hay en la gasolina? La última La última Escúchame a ver Está quitando ¿No es? La otra Venga Ahora Babuina Babuina Vale, vale Bueno, Arturo Confiesa ¿Esto lo has intentado O no lo has intentado ya? He intentado Pero sin labios Ya vamos hablando Por el plató Así Claro Lo podéis hacer desde casa Podéis coger los dos dedos O sea, el incisivo Y el corazón Después de lavaros las manos Hacéis así, mira Y queréis hablar Claro O quitaros la dentadura postiza También El problema Cuando le estás diciendo Al dentista Que te está doliendo Y no te entiende Ahí ya no hace gracia Claro Oye, Arturo ¿Nos puedes adelantar Alguna otra novedad De esta temporada? Además del vocabulario Pues está la ¿Cuál estaba? Lo grabamos hace tanto tiempo Que no me acuerdo Me estás llevando bien La cuarentena, Arturo La estás llevando bien Había uno que era La hamburguesa prometida Que es una hamburguesa Que los ingredientes Somos los humanos Las personas humanas Que es un poco El montonete este Que jugábamos los chavales Al montonete ¿Sabes? De tirar uno encima Uno encima del otro Pues esto, por ejemplo ¿Le llamáis montonete vosotros? Nosotros le llamamos El levante español Sí, al montonete ¿Cómo lo llamabais vosotros, chavales? Bollo ¿Al pollo? Bollo, bollo Ah, el bollo Bollo Yo también lo llamaba bollo Al bollo, sí Sí, pues sí El bollo me sufre, sí ¿Hacer un bollo? Sí Luego ya más de mayores Más de mayores al pollo Sí, pues Y más de mayores Más de mayores La sauna, ¿no? Pero Sí, sí Oye Y luego hay otra La vibratoria Una también Muy absurda Que te ponen ahí a vibrar Y tienes que Hacer una Secuencia Y rollo Duquesa de Alba Que está muy graciosa también ¿Ha habido algún lesionado? Ah, es verdad ¿Hay bajas este año? Hombre, bastante Bastante Es un programa muy exigente Al cual No muchos cómicos Quieren venir Pero yo a mí me hace Muchas gracias Cuando acaba el programa Y te pasas por camerinos Para saludar y despedirte Y ves a la peña ahí Con el reflex Con los antiinflamatorios Venga, muchas gracias, ¿eh? Venga, hasta luego Además, está vaquero Este año Sí, pero esto es real, ¿eh? Edu Soto Una fractura De tal Flow en su día Al principio La espalda Se reventó la espalda Porque, claro El humor físico Cuanto más Cuanto más físico Cuanto más físico Mejor, claro Sois el eslabón perdido Entre un programa de humor Y Ninja Warrior Estáis ahí Totalmente Totalmente Sí, sí, sí Estamos ahí conectando Con algo muy primario Que es eso La cáscara de plátano Y el gag Visual, físico Sí, sí Cosas en tu rostro Lesiones Oye, todo risas Que, Arturo Ahora que estás en casita ¿Nos puedes recomendar alguna cosa A la que te hayas aficionado O enganchado? Porque estamos preguntándole a la gente Para que aporte un poco de ocio Al personal Una cosa que me ha enganchado Y creo que se estaba hablando poco Es justamente de esto Que quería comentarte al principio Que es que tengo Las videoconferencias ¿No? O sea, ahora pues El Skype ¿No? Hablar con gente por Skype Sí Algo que ya se hacía Pero que ahora muchísimo más Claro, para conectar con la familia Y demás Entonces estoy teniendo un problema Parejil Así con mi pareja Y es que yo No soy capaz De bajar el tono Bajar el volumen ¿Sabes? Yo soy como Paco Martínez Soria Entonces yo de repente ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Entonces O sea Pero escúchame Es que yo entro a la cocina Y veo a Patricia Que tú la conoces, Ana Y entonces Patricia está hablando Con un montón de amigas Bueno, tía Pues qué fuerte Porque no sé qué Y yo digo Pero ¿Cómo lo hacen? Pero ¿Cómo lo hacen? Tú estás en tono pregón Total ¿Pero qué? ¿Cómo va eso? Digo Pero por favor La gente no puede hacer nada en casa No se pueden concentrar Se tienen que ir a otros sitios ¿Por qué? Porque yo estoy hablando con mis padres A lo mejor ¿Sabes? Entonces me estoy a la pibida Es como cuando la gente No sabía hablar por teléfono Que gritaba Totalmente, macho Estamos como ser humano Estamos evolucionando Y Arturo Tiene que aprender a hablar por Skype Y es un paso evolutivo esto Claro Definitivamente No hay nuevas pruebas La vida De hecho, hablando de pruebas Hace poco subiste un vídeo, Arturo En el que la vida te ponía a prueba Y tenías que elegir Entre dos cosas fundamentales Percebes o papel Vamos a ver Ahí está La pregunta es necesaria Arturo ¿A qué sabe el papel higiénico? Qué locura, macho Locura lo del papel Y locura también lo del humor En las redes Yo creo que igual no nos mata el virus Nos va a matar el WhatsApp Porque Porque, macho O sea, yo Ese armario Esa estantería Que quiero ordenar Todavía no le he metido mano Porque tengo que atender A los chats Venga de memes Venga de memes Pero no te da miedo Que la gente se dé cuenta De que son más graciosos Que nosotros Eso también Eso también No hacemos falta El otro día El otro día lo hablaba Con Diego San José Que digo Macho Se va a generar esto Una cantidad de guionistas De youtubers El otro día Mi padre el otro día Hola amigos Voy a hacer un cocido Y digo ¿De dónde? Se ha hecho youtuber Tu padre Es una locura, macho Es una locura La creatividad Que por otra parte Creo que Que viene muy bien Para llevar esto mejor Pero es una Es una Bueno Es otra epidemia En este caso Mucho más positiva ¿Creéis que en China Pasó lo mismo? Que la gente Se volvió muy creativa Eso me he preguntado yo ¿Cómo sería esto En Noruega? De repente ellos A lo mejor Hablan un ratito más Como que Te haces más social Pero en relación A lo que es tu sociedad ¿Por dónde le saldrá El vaporcito A cada cultura? Eso estaría bien preguntarlo A ver si podemos encontrar Algún corresponsal Por ahí internacional Que nos vaya contando Cómo van las movidas Oye Además de Me resbala Gracias a Arturo También seguimos teniendo Ahora caigo Ah, también de verdad Ahí está Avisar Entiendo que la gente Lo da por hecho Que son programas Grabados antes de Y que sí, sí Ahí sigue con total Con total normalidad Ya se veía Los últimos que grabábamos Ya sobrevolaba El asunto Y algún Algún chistecito Cuando se hacían chistes De otra manera También ¿No? Cuando Cuando La gente bromeaba Cuando Vamos Cuando no queríamos darle La importancia que tenía ¿No? Esta primera fase En la que no quieres creer Que esto tiene la dimensión Que tiene Y tiene la importancia Que tiene Claro Algunos se oirán Por ahí Los de la radio No se están dando cuenta Pero yo te quiero avisar Porque hasta el streaming Poco a poco La bata se te va abriendo Y estás En un cómico Muy sugerente Te lo digo Por si quieres Mantener esta Esta tendencia O sea Yo a muerte Con tu outfit Estoy hechizada Pero no bajes La pantalla No queremos verlo Ah vale Que el tutu Tiene parte de arriba No te digo nada Hombre Enseña Escozazo Ahí Maravilla Espectacular Estás Bueno Decidme ¿Qué queréis saber? ¿Os acordáis Del silencio De los corderos? El malo De verdad Hay algo ahí Hay algo ahí Es verdad Es verdad Pues sí Esto Para decirle a la gente Que se venga arriba Bueno Que se venga arriba A la medida De lo posible Claro Sin salir de casa Pero venido arriba De puertas para adentro Exactamente Exactamente La gente si quiere Que levante el suelo De su salón Y se haga un plato De meresbala Y que lo pruebe en casa Eso también Eso también Si tienen canapé Claro Que levanten el canapé Por favor No hagáis nada en casa Que saturen los servicios De emergencia Exacto Exacto Oye Lo que sí puede hacer la gente Es esperar con muchísimas ganas Que a mí me pasa La película de Cámara Café Este proyecto Ahora se habrá parado Pero cuéntanos algo Pues ahora se habrá parado Justamente Dentro de lo que cabe Nos viene relativamente bien Porque estábamos En la segunda versión De guión Una primera versión Que ya Ha funcionado Muy bien Con los Con los socios Pertinentes Y Entonces estamos ahí Para perfilar La segunda versión Entonces claro Sabéis que No sé si No sé si lo dice Yo creo que se ha dicho No se ha dicho Que está escribiendo Cimas Raúl Cimas Está escribiendo Así ya Qué maravilla Y entonces Claro ya no tiene excusa Porque me pedía Yo necesito para esta segunda versión No sé cuánto tiempo Y digo Entonces ahora ya Claro Claro Pero estamos muy contentos La idea de rodar en otoño Era de esta Pero claro Esto ya Es una Yo no quiero pensar En Hasta que no pase todo Pues pensar en fechas Y en cómo va Evolucionar esto De momento estamos escribiendo Una segunda versión Que ya Que ya Apunta Apunta muy bien Apunta a ser definitiva O a falta de retoques Pero Bueno Lo único que os falta De retoques Ya le hablaré yo a Raúl Es mi personaje Que decidáis cuál Y ya está Vale 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 Muy bien Yo Toño Lo tengo despejado De momento Oye Cuando haces una producción ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso también? Es que claro Se ha comentado todo Está todo tan trillado Y todo tan hablado Pero cómo va a ser esa Esa agenda ¿No? Esa agenda Apretadísima ¿No? Eso va a ser Claro Que es lo primero Que vas a hacer tú Cuando puedas salir de casa ¿Lo tienes pensado? Pues la verdad Pues a lo mejor Una paella con amigos Que sabes que Me gusta la paella Tiene Yo la única sugerencia Es justo antes de la paella Cámbiate También Cámbiate la outfit Sabes que O sea Aquí está guay Pero igual antes de la paella Planteate otra cosa Sobre todo Que sea ignifuga Porque ese tutu Y una compañero cerca No es una buena idea Arturo No te muevas Que volvemos enseguida Esto es Yo no te pierdas nada Especial cuarentena Estás escuchando Yo no te pierdas nada El programa de Vodafone Yo que hace chas Y aparece en Europa FM Para llevarse las perras Con Ana Morgata Ventura ¿Cómo estás? ¿Qué pasa vos? ¿No te vas a creer Lo que me ha pasado? ¿Has dormido en el cajero otra vez? Eh... Sí Pero no es eso Estaba haciéndome un café En la máquina Un leitmatiato ¿De esos? Y se me ha aparecido El dios de la comedia El auténtico dios de la comedia Pero qué suerte Si solo salen los años bisiestos Que acaban en cero Bueno, ¿y qué pinta tenía? Cuéntame Pues era más o menos como tú Atractivo Bastante más joven Eso es imposible Mucho más alto Y bastante, bastante más gracioso Eso ya puede ser Bueno, ¿y qué te ha dicho? Pues que está buscando El nuevo apóstol de la comedia El nuevo colaborador Yuser Una muchacha o muchacho Que va a trabajar aquí Con nosotros en el You ¡Qué movidote! ¿Y qué más te ha dicho? Poco más Me ha dicho que te diga lo tuyo Lo del pelo Que se puede arreglar en Turquía Ah, sí Pues lo de tu cara No se puede arreglar, ¿eh? Yuser Tú puedes ser nuestro próximo colaborador Entra en you.vodafone.es Y participa para trabajar En el programa Más idiota de la radio El dios de la comedia te necesita Estás escuchando You, no te pierdas nada Empezar a fumar Durante la cuarentena Porque así puedes salir Al balcón más a menudo De Vodafone You En Europa FM Y seguimos aquí Con Arturo Valls Y ha llegado el momento De averiguar ¿Quién está más en la mugre? Está el listón alto Pero siempre puede subirlo aún más Pablo Ibarburu Esto es ¿Quién está peor? Vale, este es un ¿Quién está peor? Especial cuarentena, ¿vale? Es el más esperado de todos Posiblemente Esta vez vais a estar mal de verdad Están listos en alto, ¿eh? Mira quién está peor Vale, empezamos Arturo empieza con ventaja Claro, claro Ana y Bezos contra Arturo, ¿no? Vale Sí Vale Ana y Bezos ¿Cuándo fue la última vez Que salisteis de casa? El Yo el jueves pasado Hace siete días Siete días No, más Más de diez días Hace dos jueves No, no Estás flipando Te estás mintiendo Hace dos jueves había programa No, o sea Después del programa Ese día fue el último Madre mía Perdí la noción del tiempo A perdí la cabeza ya O sea Ana El último programa que hay en el programa Ese es el día que estuve en la calle Pero estoy bien Yo estoy bien Sí Arturo, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en la calle? Pues yo creo Pues hace Hace tres días Hace tres días Para hacer la compra Mascarilla Guantes Toda la Pues toda la La movida Sí ¿Saliste a comprar algo que necesitabas? ¿O en plan habías tirado el papel higiénico a la basura para poder ir a comprar? No, no, no Era Era necesidad Era necesidad Todavía no estoy en esos trucos Inventarse perros Y Y bolsas de la compra Falsas ¿No? Todavía no Ana y Sergio ¿Cuándo fue la última vez que alguien os tocó? Dios, esa cara Sergio Ya no digo abrazar Digo tocar Espera un momento Acerca las manos a la pantalla Me ha dado muchísima pena Acércalo Vamos a ver como en la cárcel Estoy ahí, Sergio Estoy ahí Esto cuenta como tocar Bueno En País Vasco, sí Es que podría decir que ni en el día del programa Posiblemente no me tocará a nadie tampoco Yo me ocupé de no tocarte, seguro Pero ¿Puedo compensar con lo que me estoy tocando yo? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Joder! Ahora ya sabemos que no estás bien, tío Arturo, ¿cuándo fue la última vez que alguien te tocó? Pues lo mío es casi peor Porque yo tengo gente en casa Y no Y me... ¿Sabes? Como que... Da un abrazo Da un abrazo, cariño Pero sí No, mejor que no Y dices ¡Hostia! ¿Pero crees que es por el coronavirus O que están utilizando la excusa Porque no quieren abrazar Y luego... Bueno, siempre tiro del chiquillo Que es como más inconsciente Y entonces te abrazo Y a lo mejor te chupa la cara Y eso a lo mejor Porque no sé Estás sacrificando a tu hijo Por tener un poco de cariño Claro, claro No se lo piensa No se lo piensa tanto Pero mi señora Cuidado ahí, ¿eh? Que son muy tristes Vale Ana y Bezos Se encuentra una vacuna Para el coronavirus Pero solo una Argumenta por qué Deberías ser tú Quien la reciba Es que... Bueno, a mí ya me conocéis Que yo siempre estoy enfermo Entonces... Yo no la gastaría conmigo, ¿eh? Porque yo puedo estar Constipado de otra cosa, ¿eh? Que igual te curas Y luego te mueres De catarro Yo creo que mejor para Ana, ¿no? Sí, yo voy a seguir el ejemplo de Sergio Me parece muy bonito El gesto que has hecho Así que... Sí, yo tampoco te la daría a ti ¿Ey, Arturo? ¿Por qué crees que te la mereces? Hombre... Alguien tendrá que entretener a la gente, ¿no? Y hace chistes y algo Y esto... Esto es fundamental Sí, pero igual también hacen falta ingenieros Bueno, pero... Pero qué aburrimiento Ha hecho un pequeño claro Pero ha hecho claro Bueno, pero qué aburrimiento Sí Vale Ana y Sergio De todas las personas que han existido Vivas o muertas Si tuvieras que elegir una Para pasar la cuarentena ¿Quién sería y por qué? A ver Si tuviera que elegir a una sola persona Para pasar toda la cuarentena Viva o muerta, ¿eh? Viva o muerta Hombre, yo prefiero viva Hostia Es que pasar la cuarentena con un muerto Bueno Yo veo que la convivencia es dura Igualo Si está bien modificada esa persona Yo tengo una duda Si yo me pillo a Hitler ¿Podéis ponerle un audio latino? Doblado Porque a mí un Hitler Doblado en latino Me fliparía bastante Sería bastante divertido Vamos a hacer unos emparedados Para comer Yo elegiría Yo pasaría la cuarentena Con Rita Barberá Hay fiesta Fiesta asegurada Petardos Por casa Podéis hacer paella juntos Paella juntos Caloret Tendríamos siempre Oh, qué frío hace Caloret Hay que decir Que no estáis muy bien ninguno Porque habéis elegido Todos gente Que no era O sea, podríais haber elegido A vuestra madre O a vuestro marido Mujer Nada Ostras Es que Rita Barberá Estamos fatal Y Hitler Y Rita Barberá Sí, sí Y nuestra familia Qué guay Vale Por un día todo vuelve a la normalidad ¿Cuál es tu plan para el día? ¿Qué haces? Ana Pezos Pues Yo Hombre Yo aprovecharía Me levantaría por la mañana Me pondría el pijama Para ir a trabajar En un sitio cerrado Bueno No hay diferencia Con lo de ahora Pues yo si tuviese que ir a trabajar Posiblemente llamaría a Raúl Y le diría que me he puesto malo Que no pudiera ir ese día Que seguramente sería verdad además Tu normalidad es estar enfermo en casa, ¿no? Que no pudiera ir ese día a trabajar Que me quedo en casa Arturo, bueno Tú has dicho que harías una paella, ¿no? Sí, sí, sí Me vestiría incluso de fallera Ya he puesto, claro Para celebrar Y invitar a mucha gente A mucha gente, ¿no? A gente para tocarse todo el rato Hacer una paella Así Abrazaba A los colegas Paella conga, ¿no? Exacto Exacto Vale, estas preguntas son personalizadas Sergio A ver ¿Crees que alguna vez serás necesario? Hombre Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que en un futuro Yo espero Tener nietos Aunque creo que soy estéril, la verdad Pero En un futuro Tener unos nietos Y que haya otra cuarentena Y poder cuidarles Me parecería increíble Creo que en ese momento sería útil, ¿no? La tristeza absoluta Tampoco tanto Ya A nada que tengan Esa pan hacerse una tortilla Que tú tampoco cocinas mucho, ¿sabes? No, ¿sabes? No tengo ninguna habilidad No Eh... No Tica No, entonces, bueno Vale Ana ¿Crees que alguna vez la sociedad estará a tu altura? ¿O estarás para siempre condenada a verte rodeada de inútiles? ¿Tiene siquiera sentido salir de una cuarentena? ¿Para qué? ¿Para ver a un señor rascándose los huevos por encima del abrigo en la línea 6 de metro? Un momentito Voy a salir un momento Por una cosa que se va a meter en el ojo, ¿vale? Ahora vengo Vale, última pregunta para Arturo No se puede ir de todo porque tiene el cable de los cascos Ya está, estoy bien Última pregunta para Arturo Arturo, ¿cuántos trabajos necesitas? ¿Cuándo vas a descansar? ¿Cuándo vas a dejar de ahorrar para proteger al niño? Desvalor y ramplón que fuiste Esos tiempos en las calles ya pasaron, Arturo Tú ya no eres aquel niño ¿Vas a estar bien, Arturo? ¿Vas a estar bien, Arturo? Arturo, vas a estar bien Arturo, vas a estar bien ¿Cuál es la pregunta? Sinceramente, creo que hemos quedado en tablas Todo el mundo está peor Nos quedamos con esa sensación tan reconfortante Si crees que estás mal, escucha este trozo del programa en bucle En las mejores plataformas de streaming Arturo Valls, muchísimas gracias por compartir un trocito de tu soledad con nosotros ¿Quieres decir alguna cosa de expedida? Sí, bueno, que tenía la sensación de viendo esto y viendo todas las cosas que se están haciendo en televisión ¿No pensáis que el entretenimiento, la tele en concreto, la está dirigiendo Las Born Trier? Esa crudeza, macho Pero bueno Ese chiste y ese silencio Todo, todo, todo Los maquillajes Todo, todo, todo Es una cosa Estamos descubriendo la nueva era de la teledogma Y eso que nos llevamos Total, total Nuestros nietos estudiarán todo esto Muchísimas gracias, Arturo A vosotros Me encanta tu look, de verdad A la que salga, lo primero que hago es irme a comprar exactamente una réplica de lo que llevas puesto Seguimos en You No Te Pierdas Nada, especial cuarentena You No Te Pierdas Nada de Vodafone You De lunes a viernes a las 2 de la tarde Con Ana Morgade en Europa FM Seguimos en You No Te Pierdas Nada Cuando decides empezar a reciclar solamente para bajar a la calle más veces durante el aislamiento de Vodafone You en Europa FM ¿Estáis reciclando por encima de vuestras posibilidades? Yo voy tirando de poquito a poquito el vidrio Haces trozos el tetrabrick, ¿no? Para ir tirando como tiras Lo rompo contra el suelo y voy cogiendo un poquito de vidrio y voy sacando ¿Pero estáis haciendo truquitos de esos de verdad? ¿O es la broma, no? No, es broma, es broma, Sergio Yo llevo 7 días sin salir de casa Yo no tengo truquitos, ¿eh? Yo tengo una bolsa de residuos que la tengo ahí, en la puerta de casa Y cuando haya más, iré a tirarlo todo junto, hay que salir lo menos posible Ni truquitos ni mierdas, ¿eh? Que 7 días llevo yo ya Bueno, tú llevas 14, ¿no? No Bueno, casi, claro Claro, llevo más de 7 días Llevo muchos días Pues si quieres saber y quieres pedir consejo a alguien que es un experto en no comunicarse Habla con Ana, soy Cardo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hola Aplaudidme Que siempre me aplauden Bravo, Ana Bravo Con unos amiguitos ¿Cómo? Has traído unos amiguitos y los has puesto en el bidet de tu baño Me gusta sentirme acompañada, he cogido los peluches que tenía en casa Qué muñecoso Y los estoy repartiendo por la casa, bueno, por mis estancias Puede que llegue un momento en el que empieces a sentir que tienes poca privacidad en tu casa por los peluches Sí, la verdad es que sí, además se está enfocando justo al váter Están mirando al váter Claro, no te inquieta que dos peluches te miren a hacer caca Un poco, además tienen la mirada perdida, como yo Es un poco raro Bueno, vamos con una nueva entrega de Diario de una Millennial Cuéntanos, ¿qué nos vas a aportar hoy? Pues, primero que todo quería pedir perdón porque el otro día puse un tuit en el que dije que estaba contenta por los aplausos Porque mis vecinos de enfrente eran guapos Y claro, si aplaudían, salían Y quiero pedir perdón porque era mentira O sea, es que no tengo vecinos No hay nadie, se la hay una señora De una rejilla que tendrá como 80 años, que no puede casi aplaudir Y no le veo bien la cara y la veo ahí, o sea, noto que está, pero ya está No veo a nadie más, llevo ocho días sin ver a nadie Es una cárcel lo que tienes enfrente Claro, un confesionario Solo les digo adiós Yo digo adiós a veces al patio Sí Y ya está ¿Por qué te inventaste que había gente guapa delante? Para ser guay O sea, tú vives por Malasaña, ¿no? No voy a decir por dónde vivo Bueno, pero por el centro de Madrid Vivo en Madrid Vives por cerca de la calle Vivo en zonas de Madrid Por si la gente, en lugar de que te mandarte fotos de su caca, te la quiere dejar en el buzón Pero no pueden tampoco O sea, ahora mismo, Ana, es el momento de decir dónde vives Nadie puede ir a verte Vivo por ahí No lo digáis que luego viene la gente a mi casa Vale ¿Qué más? Ah, pues eso Ya está Ya está Ah, sí Y tengo un nuevo juego Ah, mira, dale Que me lo he inventado yo Que es O sea, como hay gente que está yendo al supermercado Que no necesite comida En plan Por darse una vuelta Que eso está mal No lo hagáis Si lo hacéis es como El producto aleatorio Vas y compras algo aleatorio Cerrando los ojos Y coges algo y ya está Y luego lo comparas con tus amigos Hombre, gracias O sea, tu propuesta es que cuando vayas a hacer la compra Tienes que en algún momento de la compra cerrar los ojos Coger algo y echarlo a la cesta Sí, es el producto aleatorio Y luego lo comentas con tus amigos por WhatsApp Pero ¿y quién gana? ¿Quién gana? Claro Nadie Todos perdemos Es el juego de la cuarentena En el que nadie gana Madre mía, ahora soy cardo ¿Cómo sabes de diversión, eh? Sobre todo si te compras una botella de repente De Whisky McAllen O una movida así, ¿no? O algo de repente Bueno, hacedlo Yo quiero hacer Me gustaría que fueses profesora de infantil Porque estoy sentada a cuclillas No, en el momento en el que tienes que motivar a todos A un ejército de niños de 8 años o 9 años Y decirles, niños, aquí nadie gana Todos perdéis Oye, Ana, soy cardo ¿Qué tal llevas los ojos? Que te escocían hace unos días Ah, pues Bastante bien Y creo que no necesito las gotas Pero me las sigo poniendo Ah, bueno, muy bien ¿Cómo te pones las gotas? Os iba a hacer un tutorial Porque yo sé que hay users que necesitan esto ¿Guardas las gotas dentro del bidet? Sí Es que lo digo para los de la radio Que no lo están viendo Es que no lo uso para otra cosa Es un cajón para ti ¿Tienes que guardar las gotas ahí? Es un cajón para ti Sí Primero Bueno, el primer A ver, a mí me dijo la farmacéutica Que me lavara los ojos con una toallita Ajá Es una toallita de ojos ¿Pero la tenías ahí suelta en el bidet? La he sacado Ah, vale Muy bien Está seca ya Porque lleva mucho rato fuera Entonces no tiene sustancia ya Pero bueno Para los de la radio Que nos estéis escuchando Y las personas de la radio Que estén oyéndonos a través de Europa FM Para que os hagáis una idea Ahora mismo el bidet de Ana Soicardo Es como el bolsillo mágico de Doraemon Sí Pero vas a usar una toallita de estas Con productos químicos Para tocarte el ojo Es la que me ha dado la farmacéutica No voy a decir el nombre Pero es que yo no sé Si es una buena idea Una toallita seca Que acabas de sacar de un bidet Pasártela por los ojos O sea, creo que ya no Es que el nombre es muy asqueroso Pero es que yo creo que ya no desinfecta eso Ana Eso, o sea Se lo está pasando Bueno, si llevas gafas Lo ideal es quitársela Pero Es como Es agradable Porque es como algodón Y parece que alguien te toca Ana, el ojo ¿Te has planteado frotarte la toallita por otras partes de tu cuerpo? No, qué asco Para sentir compañía A ver ¿Sabes cómo se llama la toallita? Me da vergüenza ¿Lo puedo decir? ¿El qué? Sí No es el nombre Se llama Se llama Lefanet ¿Por qué le ponen ese nombre? ¿Y cómo es que no está pillado ya? ¿Lefanet? ¿Lefanet? Las toallitas se llaman Lefanet ¿Te prometo que se llama así? No entiendo por qué Joder Pero yo me lo echo en los ojos Todavía Muy bien Y luego cuando ya te lo has echado en los ojos Coges Me gusta la forma Es como de un cohete ¿Os gusta? Sí Tienes ahí una pequeña ampolla de Es lo único Como un cohete, sí Ay, qué bueno Ay, que se me ha caído Bueno, no se puede caer al suelo Porque entonces se contamina Ya Pero da igual Se te ha caído ya Se me ha caído Pero me da igual Es que ya estoy bien Da igual que me meta esto contaminado Y ahora Miras al cielo Bueno Al techo ¿Por qué me puedo mirar al cielo? No, no Qué triste Sabes que además yo no tengo lámparas Tengo bombillas Porque pensaba que no era necesario Entonces hay un cable Suelto con una bombilla ¿Puedes enfocarlo? No De todas maneras Los habrás de memorieta Porque ahora mismo estás quitando las gafas Y es imposible que veas ese cable Sabes que no os veo Y no veo nada ahora mismo Bueno, tú abres los ojos mucho Sí Y Y tiras Y si aciertas Es que es muy complicado de acertar Es mejor en el lagrimal Porque una vez Me toqué el ojo La parte marrón O sea El iris Y escuece La parte marrón O sea ¿Por qué te tocaste eso? Porque llevo lentillas Y sin querer Pensaba que llevaba lentillas Y no Entonces me intenté El ojo Sí Escuece No lo hagáis Te lo tiras en el lagrimal Pero en qué momento te diste cuenta De que no Porque estabas arrancando el ojo Calla Que no puedo hablar Y hacer esto Muchísimas gracias Ana Soy Cardo Por este tutorial Sobre cosas que nunca hay que hacer Con tus lobos oculares Es como bañarse en el mar Hasta aquí Diario de una millenial Seguimos De una millenial Seguimos en YouNoTePierdasNada Hasta luego Esto es YouNoTePierdasNada El programa de Vodafone You que más ha hecho Por la integración De la gente idiota Con Ana Morgade En Europa FM Seguimos en YouNoTePierdasNada Ese estudiante Que lleva semana y media Sin ir a clase Y ya se ha olvidado Hasta de sumar Y estaba en cuarto De matemáticas De Vodafone You En Europa FM Y vamos a conectar Con una persona Que jamás 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 Perdonará a nadie Que se hayan cerrado Los bares Fuerte el aplauso Ha cerrado más bares Que yo No voy a ser nunca El primero en nada Oye Que os tengo que contar Una cosa Que es la primera vez En mi vida Que hablo por Skype ¿Ah sí? Sí De hecho Vaquero Skype Yo no sé Si es buena idea Juntar dos cosas Que pueden tener retardo Bien Os veo Os veo A los tres Estoy flipando Hostia Bezos Vives en un piso Tío Pensé Pensé que vivirías En una seta Y que Serías siete veces Más fuerte que yo Y veo Mira cómo se ríe Siempre está de buen humor Es que Al piso vengo Solo a hacer el programa Bueno A ver Esta cuarentena Me ha aportado Alguna cosa positiva Por ejemplo Mi mundo se ha vuelto Al revés Vais a flipar Mis hijas discutiendo Porque las dos Quieren bajar la basura ¿Qué te parece? ¿Sabéis qué ganas Hay discusión siempre, no? Mi mujer Que ¿Sabéis que mi mujer Es una jefa? ¿Sabéis lo que le...? Para que mis hijas No salgan al mundo exterior ¿Sabéis lo que él Las ha dicho? ¿Qué ha hecho? Que está fregado Que es lo que más Las acojona No salgáis Que está fregado Y las niñas Se quedan ahí En la puerta De la casa Pero no se atreven Bien Mi mujer y yo Estamos haciendo Lo que podemos Para ser El agobio Que nos da Quedarnos en casa ¿Vale? Estamos bajando A los dos perros De uno en uno Por ejemplo Que es una situación Que está muy guay Y bueno Pero es que la gente Está muy agobiada Tengo un vecino Que está bajando Al gato Ojo Que le mira Que le mira raro Todo el mundo Bueno Yo me acojo mejor A la teoría De Nacho García Que dice que ahora mismo Técnicamente Es el perro El que nos está Bajando a nosotros Es así Es así Es así Vale Morgade Si no tienes perro Y quieres salir de casa Yo te hago de perro Yo quiero decir Sí, sí, sí Porque A ver Yo te digo a ti Que si te ve la policía Con una bolsa en la mano Vacía Y conmigo A mí se me considera Mascota Sí, sí, sí Y yo esto lo haría por ti Yo dejo aquí A mi familia Que están perfectamente Y me voy a ser tu perro Porque estoy enamorgado Y te lo voy a cantar ¡Te lo canto! ¡Canta! Venga Estar enamorgado es Que ese sitio hace largo Este encierro Estar enamorgado es Que yo por ti Le vuelo el culo a un perro A ver Yo por ti bajo al parque Le vuelo el culo a un perro Y a ver quién te dice a ti Que no estás paseando Una mascota Bien Vamos al turrón Vamos al turrón Trucos para sobrevivir En cuarentena Con la familia ¿Os parece bien? Perfecto Mirad un poquito Ahí tenéis Ahí tenéis Lo bien que lo tengo todo No sé lo que se habrá visto Bien El de hoy es buenísimo Hemos recreado en nuestra casa El mundo exterior ¿Me explico? Bien Por ejemplo La zona donde tenemos Las cuatro pesas Los extensores Y el stepping Lo hemos llamado gimnasio Lo hemos puesto Go fat Go fat No sé si se ve Go fat Bueno sabéis inglés No pues no tengo que traduciros nada Ya sabéis que yo soy socio vitalicio Y yo estoy usando el gimnasio Como uso el del mundo exterior Me he apuntado Pero no voy Es así No hago pilates Pero hago pilatos Porque mi mujer está todo el día Diciendo que me lave las manos Bien La mesa donde comemos Hemos puesto restaurante Restaurante La Tubería El nombre se le ha puesto Mi hija Luna No tengo chiste No tengo chiste Mi hija Luna ha dicho Y bueno Es un restaurante De la hostia Porque cada día Es temático Un día es italiano Otro día es hindú Chino no Chino no Estamos aquí por el coronavirus Chino no Bueno Como somos clientes habituales Siempre nos dan la misma mesa En el baño En el baño Hemos puesto un cartel Hemos puesto Spa ¿Eh? ¿A qué cambia la cosita? ¿A qué cambia? Spa Y yo para hacer la más gracia todavía En el lavabo He puesto Spa a lavarse En la taza al váter He puesto Spa a mear Y en la ducha He puesto Spa a vosotras Bien La despensa Chicas Es el supermercado ¿Sabes? Y es lo que más se padece A la realidad Porque nos hemos quedado Sin papel higiénico En la zona del sofá y la tele Hemos puesto Kinépolis Como te cambia la vida Y como mi vecino es camionero Antes de ver la peli Nos asomamos a la ventana Y vemos el trailer Y Oye Esto lo voy a contar sin chiste Ayer se me ocurrió poner a mis hijas Soy leyenda Y se las ha quedado el cuerpo regular Ya No era la peli para esta época No 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 Hablando de mis hijas La habitación en la que juegan mis hijas Es el Chiqui Park Y al pasillo de la casa Lo hemos llamado La Gran Vía ¿Sabes? La Gran Vía No me dejan tirarme pedos Claro Por las emulsiones Porque se considera Madrid Central Pero mirad Como el pasillo es muy largo Las emulsiones ¿Qué es lo que lo haces? Haces como una reducción Hay emisiones Emisiones Que verificas los datos Hay emisiones Emulsiones Ay que bien Bueno Que como el pasillo Como el pasillo Claro Es que como lo ligues el pedo Como si fuera una mayonesa No lo emulsionas Reducción de vaqueritos y menes Escucha Escucha Que como el pasillo es muy largo Pues yo prefiero coger el metro Y este es mi chistaco Que es una putada Que por la radio no se escuche Pero quiero que sepan Todos los taxistas Que estén currando Que tengo un metro de medir De la mano Muy bien Y bueno Y mis hijas son He querido disfrazarlas Como los Jevis de la Gran Vía Venid las dos Por favor Pero para hacer un chiste Mirad He querido disfrazarla Como los Jevis De la Gran Vía Pero digamos Que me han quedado Las hijas de Zapateros Nada Para la gente Que no Nos esté viendo Y solo escuchando Pues que se imaginen Que he intentado hacer Mis hijas de Jevis Y me han salido Las hijas de Zapateros Bueno Los armarios En los armarios Está guay Porque hemos puesto Como tiendas de ropa En el de mujer Sí En el de mi mujer Pone Zara En el de mi hija De Itana Pone Bershka En el de Luna Pone Mango Y en el mío Las cabronas Han puesto Owlet Eso El humana Generoso Me parece Yo habría puesto Cajón de Caritas Han sido Con Owlet Han sido buenas Es verdad que Caritas Las hubieran quedado Mejor En la máquina de café Hemos puesto Starbucks ¿Sabes? Uy sí Me lo ha cambiado todo Y a lo mejor Le digo A mi hija Hazme un café Y me dice ¿Cuál es su nombre? Y al rato Grita JJ Mira Pásame la taza JJ JJ Y me lo ha puesto En la taza JJ Esto es un Starbucks Es un Starbucks Es entero Bien A la cama de matrimonio La hemos llamado El chiringuito Muy bien ¿Por? Sí Porque yo me pongo tonto Y mi mujer me manda a la playa Y Gracias por preguntar Por Borgade Eres tan buena conmigo Al rincón donde está El ordenador Lo he llamado Media Mark Porque yo no soy tonto Luego El balcón queda Fuera Pues mis hijas han hecho Dos dibujos Se ven Simba y Miki Simba porque estamos Sin bajar Y Miki porque Miki do en casa Que está cogido con pincelos Pero Pero oye A veces A veces Es tan graciosísimo Coger las cosas con pintas Y al parque Jota Jota Una pregunta Porque has dicho El balcón queda para afuera ¿Para dónde dan los otros? Tenemos un balcón Sí, 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 sí Tenemos un balcón Que da para adentro Le llamamos Hall Recibidor A mi madre Por ejemplo Bueno Ese parque que veis Que es donde Bajamos al perro Lo llamo El retiro ¿Vale? Porque ayer Se me acercó Una gitana Y me leyó la mano Y me dijo Vas a tener una vida Muy corta Y muy dura Y le dije Espera que me quito El guante de látex Y me la vuelves a leer Está claro Que diciendo eso No voy a durar mucho En este mundo Pero yo sé Que yo no voy a ser El último hombre Que quede en esta tierra ¿Sabéis por qué? Porque yo Porque yo No soy leyenda Oh Bravísimo Y ahí lo dejo Bueno chicos Que os quiero mucho Que os echo de menos Y que Hay que quedarse en casa Hasta que Hasta que se pase esto Claro que sí tío Y nos quedamos Mucho mejor Cuando nos acompañas Con tanto humor Muchísimas gracias JJ Vaquero Un beso muy grande A toda tu familia Y nos vemos Dentro de poquito Sigo contándonos Así era en dos vidillas Esto es You No Te Pierdas Nada Estás escuchando You No Te Pierdas Nada El programa que Oye Ahí está De Vodafone You En Europa FM Estás escuchando You No Te Pierdas Nada Esa sesión de yoga online Que acaba con una sesión De fisioterapia online De Vodafone You En Europa FM Y desde la semana pasada Ya sabéis que estamos Haciendo el programa Pues eso Así Desde casita Y para eso Tenemos también Clases online De la vida en general De la universidad De la calle Impartidas por el gran Sergio Bezos Os presentamos Una nueva entrega De cuatro y medio Es cinco Aquí está Os recuerdo Que tengo legitimidad Para dar clases Sí Porque tengo Un máster En profesorado ¿En qué universidad? ¿En qué universidad? En la universidad Mira, Ana Respeta la autoridad Mira lo que pone aquí El puto profe pone Soy el puto profe, ¿vale? Entonces Hoy Ana, por favor Pórtate bien Porque ya he buscado Modelos de partes No me lo hagas imprimir No me lo hagas imprimir No, no, no Y hoy Os traigo una sorpresa Porque claro Me he dado cuenta Que yo tengo capacidad Para impartir clase Pero también tengo capacidad Para evaluar Así que hoy Hay examen sorpresa ¡Oh, no! Toma No, no, no No, no ¡Vale! Y entonces Tenéis que ir respondiendo Y si suspendéis Pues Pues vais a la mierda Si suspendéis Soy la mierda No nos expulsas Del colegio Si suspendéis Hoy a las ocho No podéis salir a aplaudir Vale Os quedáis sin eso Estamos castigaos Vale Pablo ¿Qué ha sido ese gesto? Nada, nada A ti te molestaría No poder salir a las ocho Me molestaría No poder Si hubiera hecho yo Ese gesto Me habría ganado un negativo Aquí hay mucho favoritismo Que lo sepáis Ayer bajó Por cierto En el aplauso Bajó un autobús Igual a cien por hora Por la calle Dándole al claxon Loquísimo A lo mejor Se había quitado los frenos Estaba todo jodido Aplaudió el gran speed Esta película Me he cogido un formulario Que usaba yo antiguamente De segundo de la ESO Ajá Entonces Os voy a hacer el test Ya Voy con la primera pregunta Vale chicos La denominación De edad de plata ¿A qué periodo literario Español corresponde? De cuarto de la ESO Es esta pregunta ¿Eh? ¿Eh chicos? Edad de plata No existe Está el siglo de oro Pero la edad de plata Mira Viralízalo.com No se equivoca Edad de plata ¿A qué periodo? Os doy cuatro opciones ¿Vale? Os doy cuatro opciones Vale La literatura posterior A la guerra civil Esa Pero si Ana Como alumno Así los hacía yo En el colegio O sea Es que Contigo se agradece El asentismo escolar Entonces No Otra es La literatura anterior A la guerra civil Los 30 años Tras la guerra civil Esa Y hay una opción Que no me deja Porque he hecho la captura mal Entonces de las tres Esa La que no se ve Es pues es que es la que no se ve Es la que está en verde Enhorabuena ¿Y qué era? No lo sé No lo Es que se ha cortado De damas tampoco sería tan buena Si era de plata Esta es buenísima esta pregunta Es para tercero de la ESO Venga No se hay Venga Veamos Número de baldosas cuadradas De 10 centímetros Lado Para una superficie rectangular De 4 metros de base Y 3 metros de altura ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 10 centímetros ¿Cuántas baldosas hay? Hay 12 Venga Pablo ¿Cuánto has dicho que es el rectángulo? 4 por 3 Es que tengo aquí baldosas en el salón Y estoy pensando Pero de 10 centímetros de lado Son 10 centímetros Sí Pablo Vale Pues entonces hay Pues igual 500 Muy bien Pablo Son 500 ¡Bravo! ¿En serio? Sí Ha acertado Pablo Lo ha tirado a muchísimo boleo No Pablo Menos un He calculado con el salón de mi casa Menos un punto ¿Cuál fue el sucesor Del emperador Julio César Durante la gloriosa época románica? El Julio César Primero era eso Esto es de primer Si me das opciones me las sé Claro Da opciones Adriano Recordamos Afamado jugador del Inter No es Adriano Marco Aurelio Esa Marco Aurelio Ana nos valen todas Es Marco Aurelio Que era su colega Esto es como en el casino Estoy apostando un poco a todo Me estoy cubriendo Vale Eso tienes razón Pero vas a sacar 0.25 de la que aciertes Ya Pero no pierdo Si saco 0.25 de cada una Deligente Claro Pero lo que pasa es que con la primera no lo has hecho Entonces ya no puedes sacar un 5 Pero la primera he acertado He ido a fuego Y ha acertado Bueno, vale Entonces Octavio Augusto Esa Es M.A. Marco Aurelio Y Edito Milán Ese Ana ha acertado Porque ha dicho todas Pablo tú no Porque dijiste Marco Aurelio No, imbécil Es Octavio Augusto Es Octavio Augusto 0.25 de cada uno Para Pablo Pablo Te estás quedando retratado Eres imbécil ¿A qué tipo de nexo forma parte El nexo no obstante Lengua de tercero de la ESO No Adversativo Hola Me la juego Que ha sacado Estás acertado Ana Adversativa Un punto para Ana Pablo ¿Tú qué dices? Contrario Y otro Has fallado Eres imbécil Pablo Qué lamentable Es que distrae mucho en tu clase Porque tienes El fondo de pantalla este de DVD Que siempre Desde siempre Tienes que mirar a ver si justo la esquina cuadra perfecto Cuando va rebotando con las esquinas Podéis ganar un punto más Un punto más De final de la evaluación Si dais una palmada Justo cuando toque esquinita Para los de la radio Sergio Bezos Tiene un ordenador al fondo Pero luego para su sección utiliza un lápiz Porque no tiene ningún criterio Y lo tiene puesto Con un salvapantallas Y está haciendo un homenaje A dos salvapantallas De los 90 Y ahora tiene el mítico ¡Está a punto de dar en la esquina! ¡Uy! Esta es buena El típico que rebotaba Y nunca daba exactamente En una esquina Si aplaudís En la esquinita Os pongo un punto Para el final de la evaluación Y a lo mejor Os hago un punto Ahora promete Para la excursión De fin de curso Que no va a suceder nunca Quinta pregunta Traducción Traducción Esta fue buena Porque los dos sabéis inglés El equipo de fútbol español Perdió ante una Italia poderosa Tradúcemelo En Álbano Kosovar ¡Vamos, Pablo! Dobros yuterof Español Timo Mendo Italia poderosa Casi bien del todo Pero Hispaniol Es Ser niol Así que Punto negativo para Pablo Ana Pero el acento Lo hemos clavado los dos El acento Es que El Álbano Kosovar Ya sabe La gente Que a Pablo y a mí Nos gusta Hemos hecho clases online Con ¡Caugan! El profesor de radio De Álbano Kosovar ¡Caugan! O sea La emisora Que no Paugan Ahora se ha visto Que ya hemos mucho tiempo Encerrados en casa Con ese chiste Vale Venga Última pregunta Última pregunta El método Paugan Si eres un chico Venga Rápido Es de 190 pulsaciones Por minuto ¿Cuál es tu edad? ¿190 pulsaciones? Sí Tres meses No Tres meses Ana Esa No había esa opción Ni siquiera 30 años 30 años Danos los resultados Corre Que nos quedamos sin tiempo Hemos aprobado Ana tiene Un Un bien Y Pablo tiene Un Necesitan mejorar Un NM De toda la vida Nada que no supiéramos Muchísimas gracias Sergio Bezos Por ese examen sorpresa Gracias Podemos salir al patio Seguimos en You No Te Pierdas Nada Especial cuarentena Estás escuchando You No Te Pierdas Nada El programa que te deja La misma cara que tu padre Ganándote al Fortnite De Vodafone You En Europa FM Seguimos en You No Te Pierdas Nada Cuando ya llevas una semana confinado Y nada Haces cosas pues normales De estar confinado Raparte la cabeza Te dejas crecer el pelo por los hombros Gateas a todas partes Porque eso es la normalidad De Vodafone You En Europa FM Y tenemos aquí una persona Que no se puede aburrir nunca Porque Bueno En su cabeza pasan muchas cosas Hay mucha actividad Estoy hablando de Roy Méndez Hola ¿Qué tal Roy? ¿Cómo estás? Pues bien Bueno bien Hoy es mi peor día ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No sé No estoy muy animado yo hoy ¿Qué ha pasado? Hombre no ¿Eh? No, no, no Porque no le encuentro sentido A... No tengo metas Ahora mismo No tengo una razón No puedes decir eso Y reírte un poquito Roy No puedes decir No tengo metas Y reírte Y que te tomemos en serio Sí, porque estás llorando por dentro Claro, estoy roto No te voy a evitar Me preocupa que incluso Estando mal Y estando en el apocalipsis Tienes tu pelo perfecto No, no A ver Prividades Pues me acabo de despertar Servicios mínimos Te acabas de despertar ahora Al mediodía No, bueno Hace unas horas Pero estoy como Cuando me levanté Vamos Que le metí aquí Un chándal por encima Y un poquito de make-up Para las ojeras Y para adelante ¿Te has echado make-up Para las ojeras de verdad? En mitad del apocalipsis Se pone make-up, tío Es que es Me alegro tanto De que sigas vivo, tío Oye, te has sumado hace poco A la iniciativa Hashtag Yo me quedo en casa Festival Que están haciendo conciertos Desde casa ¿Qué tal la experiencia? Pues la experiencia Cuanto menos Interesante Porque sí que es cierto Que habíamos hecho Algún directo Directos cantando Pero esto era como Un festival real Y había mucha gente Porque no había público Claro, pero tú sabías Que había gente Bueno, como en la radio Pero también te digo Que la sensación De vacío cuando toca Para Roy no es nueva Pues yo estuve pensando En contraprogramarte Porque vi que tocabas A una hora Y pensé Voy a intentar hacer yo Un concierto a la vez que Roy Pa' joder A ver si te robaba Aunque sea un seguidor La idea me parece cojonuda La verdad Ahora lo está haciendo Mucha gente Ahora ya es mainstream Y no podría ser Es una buena meta Sí, pero ya fue el concierto Por eso no tengo razones Pero puedes ponerte otro ¿Otro festival? Claro Claro, porque no organizas Un festival, Roy ¿Cómo lo llamarías? El Roy Music Festival Qué original, tío Increíble Pero tengo un problema En un mes No se me habría ocurrido Ese nombre Hay que dar a la cabeza Porque esto no para, Ana No, no, no Porque yo estoy en Ávila ¿Queréis que os cuente Un poco mi móvil? Sí, sí, por favor Porque estás en una casa Abandonada ahora mismo Lo que vemos ahí Es todo vacío No, es que Cuando Después de grabar El último programa de You Me vine a Ávila Entonces Estaba en Ávila Y de repente Ha estado de alarma Uy Tal Entonces Uy Me quedé aquí en Ávila Ajá Y aquí no tengo nada ¿Qué quiere decir? Pues que no tengo Tengo un ordenador Y Y claro Yo sabéis que soy un tío Que está a dieta y tal Y no tengo mi comida dietética Solo tengo harina de avena Y con eso Pero no estás solo ¿Estás solo? Tengo mi soledad ¿Estás solo ahí o con alguien? Tengo mi soledad ¿Qué significa eso? Es una señora mayor Que se llama Soledad Es un poema No estoy solo Tengo mi soledad No, no Estoy con parte de mi familia Ha salido una persona De ahí atrás ¿Qué pasa, Sole? Soledad ¿Qué tal? Nos has querido vender Un momento Porque nos has querido vender Que estás solo En una casa abandonada Y según estabas diciendo esto Claramente en el streaming Hemos visto A una chavala Con una toalla Pasar para atrás Y decirte hola Estoy en una casa rural Estoy en una casa rural Te imaginas Con un montón de chavalas De repente Qué casualidad Que te ha pillado No, no Pero que no tengo nada No tengo ni guitarra Ni nada De hecho para hacer el concierto Tuvo que venir ahí Un mensajero Con una guitarra Y ¿Y por qué no te la dejó ahí En lugar de llevarse? Porque no era mía Joder, qué mal Sí, me estoy todo mal Pero bueno Creo que voy a hacer ahí Una movida Para conseguir cosas Claro Cuando un músico No tiene instrumentos No puedes aprovecharte Alguna cosa Que tengas por la casa Claro, no puedo volver Pero vi que hay unos certificados Para autónomos Que me permiten ir a mi casa A coger mis mínimos de trabajo Es que si no se va a acabar Mi carrera Que está en su apogeo En su Sí En algún sitio estaba así No te ha venido bien la pandemia Ni nada, Roy Estoy todo el día en pijama, tío Sorry Pero alguna cosa Oye, tú viste en Operación Triunfo, Roy Tú sabes lo que es estar encerrado Mucho en una casa ¿Tú puedes dar algún consejo? ¿Aprendiste algo Durante tu estancia en la academia Que te esté ayudando ahora? Sí, aprendí muchas cosas Aprendí Porque eso es claro Al final te preparan para De la pandemia No te va a salvar el público, eh, Roy Pero puedo vivir Puedo estar En un recinto cerrado Meses Eso no lo puede hacer cualquiera Sin respirar la luz del sol Vosotros posiblemente Estáis viviendo ahora Sin respirar la luz del sol ¿Has dicho? Sin respirar Bueno, la luz del sol no se respira Sin ver Ah, vale Vosotros ahora mismo Es como que estáis En Operación Triunfo Pero sin triunfo Estamos en Operación Y se ríen Estáis en Operación Eh Un poco como Agonei, ¿no? Es Agonei, no Agonei Perdón Eres un cabrón Oye ¿Cuál es tu retina? No sé ni qué Perdón, Agonei Perdón Ah, ¿qué dijiste Agonei? Nada, nada Que te mete un puño Continúa, perdón ¿Cómo vas a meter un puño? Si estamos a distancia Bueno Un puñito, ¿no? Un certificado autónomo ¿Cómo meterías un puño? ¿Yo? Sí Ahora mismo En cuarentena Lo que pasa es que Has golpeado tu propia pantalla No es nada violento, ¿no? No No Queda un poco ridículo ¿Sabéis qué es lo bueno de esto? De hacerlo por aquí Que estoy viendo mi periódico Mientras hablo Y nadie se da cuenta ¿Estás leyendo el periódico? Sí A ver, ¿qué noticias te están llamando la atención? Cuenta ¿Cómo? ¿Qué estás leyendo? Joder, que era broma No estoy viendo nada Sí, claramente Se puede ver en el streaming Que no estás mirando a la pantalla ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué suena? Espera ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué pasa! ¿Qué pasa, Roy? ¿Qué suena? ¡Ay, esperad! ¡Ay, ay, ay! Es la sintonía cabecera de Proof Premium, ¿eh? ¿Nos estás desvelando tu próximo tema o qué? Lo tengo Lo tengo Ya está, perdón Esto es una estrategia de marketing Para hacer un poco de spoiler De tu próximo Vale, ahora ya está, ya está Perdón ¿Qué sonaba, Roy? Sonaba una maqueta que estoy haciendo ¿Ves? Ya sabía yo que ahí pasaba algo ¿Lo has hecho a propósito? Para promocionarte Quería aprovechar para promocionarme Cuéntanos Esa maqueta exactamente ¿De qué se trata? No, pues que Iba a sacar Mira, es que Me sale todo mal en la vida Iba a sacar una canción ahora Y me la pospusieron Por una movida Y luego tenía otra Que la estaba grabando Y ya no pude ir a grabarla Claro Entonces Vaya vida Bueno, ¿Queréis que os cuente Lo que hago cada día? Sí Por favor Bueno, espera Haz una cosa Vamos a hacer una pequeñísima pausa ¿Vale? Y nos lo cuentas ahora mismo En el siguiente bloque de este You no te pierdas nada Hasta ahora Esto es You no te pierdas nada El programa de Vodafone You Que presenta a la mujer Que dice que es DJ Desde que se descargó el Spotify Con Ana Morgal En Europa FM Siempre es bueno beber Pero en estos casos Beber un poco más Seguimos en You no te pierdas nada Cuando juegas al ajedrez Con tu vecino En código Morse Dando así en la parecita Porque balcón no tenéis De Vodafone You En Europa Y FM Y ahí retocándose el make up Tenemos a Roy Méndez Hi everyone ¿Hay un perro? ¿Tienes un perro contigo? Tengo tres perros Tienes tres perros Tres perros Estamos oyendo alguno de fondo Sí Happy ¿Tienes una perra que se llama Happy? No, es de mi hermano Y ayer fue su cumpleaños Happy Birthday De verdad Parece un chiste Pero parece que está hecho Para... No, no parece un chiste ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se llaman el resto de tus perros? Rosita Mira, ven Mira, Happy, ven Qué asco de nombre A ver Esta es Happy Hostia, esta es gorda, cabrón A ver Mira, esta es Petra No le digas eso Que fue su cumpleaños Esta es mi chihuahua Petra Me flipa Me flipa ¿Qué hayas dicho? Estaba en Ávila Bueno, me tuve que quedar aquí Y de repente hay una señora en toalla Un chaval por ahí en pijama Tres perros Tres perros Mira, esta es Petra Ahora mismo te has confinado En un pueblo pequeño Para la gente Mira, esta es Happy Happy Eh, tu hermano, ¿no? Eh, es mi hermano, sí No, no, sí, mi hermano Dime, dime Dime que yo soy parte de la familia Preséntamelo, ¿no? Este es parte de la familia Mira, tres más Rosita Mira Y esta es mi chihuahua obeso Ven Ven, Rosita Morcillita, ven Bueno, da igual Esto no es interesante O sea, que tu día a día Básicamente es Pasar lista de tus perros ¿Y qué más? Eh, me levanto Hago mi desayuno fitness Hago deporte ¿Cuál es tu desayuno fitness? No pases tan por encima, Roy Cuéntanos Tortitas vigoréxicas ¿Qué es eso? Cuéntanoslo Vigoresic pancakes Ah, vale, vale No habíamos entendido O sea, creo que has hecho un vídeo Eh, haciendo las tortitas vigoréxicas, ¿no? Eso, sí, sí, sí Venga, vamos a ver un troquito Dame un segundo Vamos a ver un trozo Vale Una unidad ovular Un plátano Aquí lo estamos viendo Eh, tú eres muy cocinita Tienes muchas recetas No, tengo las que me pone la dieta Pero bueno Pasta Con pollo ¿Pero qué dieta es esa? La dieta de la pasta con pollo Popularmente conocida como dieta de la pasta con pollo Qué poco mundo No, pero le doy a todo Estoy aprendiendo a cocinar bastante Ayer comí judías Hombre, ¿qué tal? ¿Las judías? No Las judías, bien, bien Dios, vaya conversación de mierda Sí, la verdad es que sí Vamos a hablar de tu cara Me suena, Roy Porque has estado recientemente Y lo has petado, ¿o qué? ¿Te han dicho ya que tienes que ir a la siguiente edición? ¿Si se hace? Si se hace, ¿eh? Joder, ¿cómo medimos ahora todo, eh? Ah, claro Pues yo creo que Yo creo que me lo dijeron por compromiso La verdad ¿Tú sientes que no cantaste muy bien? No, no, cantar creo que cante normal Recordemos que hizo de The Police Sí, pero parecía Un... Un señor que está malito Sí, vamos a dejarlo ahí Sí, pero yo creo que Si tú lo que quieres es ir el año que viene ¿Por qué no ahora mismo haces una muestra De a quién podrías invitar en el programa? Yo puedo invitar a mucha gente A Mana A Mana, a Rafael Hazte una pequeña invitación de Mana ¡Amor mío! ¡Adebajo del baile de tus penas! Está buscando a su amor Imitar a la montaña Que se ha perdido, ¿no? ¡Amor mío! Yo imito a Fatal No, no, no Lo estás haciendo muy bien Imita un poco a Rafael Que decías que podías imitar a Rafael Hoy para mí Es un día especial Oye, Roy Has descubierto un talento Lo estás haciendo súper bien ¿A quién más puedes imitar? ¿Puedes imitar a Shakira, por favor? Puedo imitar a Dumbledore Pero Dumbledore no canta ¿Es que Dumbledore no canta? Es tu cara, me suena Dumbledore canta increíble A ver ¿Cómo voy a decir? Que el pasillo del tercer piso Quedará producido para todo aquel Que no desee La más terrible de las muertes Gracias Gracias Todas tus invitaciones Tienen como trazas de cabrero No sé por qué ¿Podrías invitar a Shakira, por favor? No Es que Shakira no está mi repertorio La verdad que lo hago yo bastante mejor que tú Yo tengo a Alfred Te hago a Alfred Yo a Alfred le invito muy bien Siento que bailo por primera vez En mi mente vieja Que quisiera Y también a Itana Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a quedarte Tío, eres un faldón ¿Me sale bien o no? Sí No, no te sale bien Ninguno Va, Itana Está guay No tienes más invitaciones, Roy Yo, vamos O sea, para mí A Itana ha quedado súper bien ¿Te puedo imitar a A Bumburi? Por favor No, no lo hago bien Bumburi Pero hazlo, hazlo igual Roy, estás perdiendo la cabeza Te puedes vender Es que luego si las hago me las quitáis Estás viendo a los difíciles Porque tendrías que ir a por rollo Elvis, Bob Dylan Gente así más sencilla, ¿no? ¿Qué más? No, muy nada ¿Qué más? ¿Qué señora? Es Bob Dylan, ¿no? Ah, sí, claro Es Bob Dylan ¿No? Exactamente igual ¿Tú a quién imitas? ¿Yo? Sí, aquí en plan En Icky Minaj Ana, ganó tu cara me suena, payaso ¿Te ganaste tu cara me suena? No, no, pero quedé en cuarto lugar Sí, sí ¿En qué edición estabas tú? Yo estuve en el año en que ganó Ruth Lorenzo Ah, vale, buen año También estaba Edu Soto También estaba el Sevilla Estaba Silvia Abril O sea, ¿a ti te pasa lo mismo que a mí en OT? Eh, no, a mí me respetan Pero Oye, Roy Pacho, me la has dejado botando A ver, ¿qué te pasa a ti en OT? No, que te tienes que saber toda la historia Del orden de cada edición de tu cara Yo con OT me lo tuve que aprender ¿Cómo que te lo tuviste que aprender? Explica eso Te obligan Que yo sé O sea, para entrar me tuve que aprender todos A ver, ¿cómo quedó Beth? Tercera De la segunda edición ¿Manu Tenorio? Manu Tenorio sexto ¿Maru Martínez? No sé quién es ¿Me has luchado? No, no, pero me puedes decir ¿Quién fue el tercero De la... De OT5? Y te digo dónde nació ¿Dónde nació? Sí Que es una especie de reto Oye, ¿podrías hacer algún reto Como los challenges Que se están haciendo ahora? Con papel higiénico Estoy nominadísimo a todo A ver, ¿cuáles son los que tienes pendientes? Cuéntanos Tengo el del papel higiénico ¿Vale? Dos Dos del papel higiénico ¿Qué tienes que hacer? Dar toques con papel higiénico Pero no voy a jugar así con papel higiénico ¿Por qué no? Qué consciente Porque al que le toque tal Hombre, pero puedes utilizar el otro lado El que está limpio Pues sí Y luego uno Solo se mancha por el lado Pero es un reto un poco A rapear De batalla de gallos También Ah, bueno Y a dos de cantar Pero no hice ninguno Dos de cantar ¿En qué consiste? Cuéntanos Eso es que lo has puesto tu manager, ¿no? Uno se llama Cántate una mía La que te nominan Y tienes que cantar una del grupo Ah, ¿y quién te ha nominado? 21 Un grupo indie Ajá O sea que tienes que cantarte una canción de 21 Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no hablas con ellos Y la próxima vez que entres en antena Te traes a alguien Y haces uno de los retos en directo para nosotros? Venga ¿Te parece? Venga Bueno, si no puedes traer a alguien De las 58 personas que viven contigo A Soledad A Soledad A Soledad Madre mía Si tienes ahí una pedanía Viviendo contigo Para el próximo te traigo así algún artista Estos que te gustan a ti ¿Cuáles te gustan a ti, Ana? A ver, define eso, Roy ¿A quién vas a traer? ¿Qué crees que te gusta a mí? Quiero saberlo No, no Ya ves Sorpresa Vamos, que no tiene ni puta idea Vale, ¿y algún reto más al que te hayan nominado? ¿Alguna otra cosa? El de... Joder Qué calor Mira, me manché de tortitas No se ve, ¿no? Fiboréxicas Tranquil Muchos retos Pero hay que ser más originales Porque está un poco estancadita la cosa, ¿eh? Ajá ¿Qué propondrías tú? ¿Qué reto abrirías tú? Pues el reto de la alcachofa ¿Cómo es? ¿El reto de la alcachofa? Sí, por favor Tienes que coger una alcachofa Y comértela Inventa Vale, continúa con la música, Roy Que te va muy bien hasta ahora, ¿vale? Déjalo de los retos para los demás Muchísimas gracias, Roy Mendes Por estar con nosotros un ratito Y ya lo sabemos La semana que viene Tráete a algún artista De los que me gustan a mí A ver qué sale Hasta luego Ya verás Hasta luego Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte Estás escuchando You No Te Pierdas Nada Tienen que encontrar en el logo Tienen que encontrar en el logo de la pantalla de Bezos Que va moviéndose de la pantalla Y va golpeando los lados Que encuentren cuando golpee la esquina perfecta El ángulo 90 Puede que haya pasado alguna vez a lo largo del programa Así que os lo podéis ver en bucle Y así este lunes Os va a hacer muchísimo menos lunes Antes de marcharnos Como siempre le damos muchísimas gracias A todo el equipo de You Que está cada uno en su casita Poniendo un grano de arena Para que esta montañaca se mueva Gracias a todos Feliz lunes Y hasta mañana ¡Yee! ¡Gracias!